El aumento de peso en la cuarentena ha ido de la mano de la crisis sanitaria. La mayoría de los veracruzanos confiesa comer más en la pandemia. Pues como estaba bien cerrada, nada más veía comidas o así y se me antojaban cosas. Pues levantándome quedó un antojito en la tarde, un pastel, algo en la noche, cena con unos tacos y así. La mitad de los mexicanos, el 47% de la población, asegura que ha subido de peso en la pandemia. Según la encuesta Alimentación, Actividad Física y Ocio durante el Confinamiento, realizada por la Universidad del Valle de México, la obesidad ya era una epidemia en el país mucho tiempo antes de la aparición del coronavirus. Según cifras del Instituto Nacional de Salud Pública, establecen que 96 millones de los 126 millones de mexicanos tienen sobrepeso, enfermedad que causa 300 mil muertes al año. Los especialistas señalan que hay varios factores que influyen para que las personas suban de peso. Es una cuestión que nos ha afectado principalmente por el tema de sedentarismo, estamos en casa y obviamente al estar en casa generamos como pues ansiedad, estrés y demás, pues obviamente los niños empiezan a comer como muchísimas más golosinas, más cosas dulces, etcétera, y eso pues obviamente afecta, más el cambio de hábitos, el que no salen, el que no hacen actividad física. De acuerdo con estadísticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el país 33.2% de niños de 5 a 11 años tienen obesidad. A lo largo de estos meses de encierro se ha detectado que las personas han aumentado de peso más de 5 kilogramos. Para atacar el problema de obesidad, urge iniciar con una dieta balanceada y actividad física obligatoria, sino a lo mejor hacerles algún snack ahí con frutas, con verduras, frutita picada, etcétera, algunas cereales en barra y demás, para que esto sea un poco más saludable y no recurran, pues ahora sí que a la comida chatarra. Cifras oficiales de la Secretaría de Salud reportan que dos de cada diez personas que fallecieron por COVID-19 padecían obesidad. Para Meganoticias, Adrián Martí.